This is a LAC Reduction Miski tu, miski tu, made in Penkira Iñaru Garifuna, se meti Sunari, boom Con mi diente quiero quitarte ese hilo dental Es que tu tienes a nalga que parece entamal Mi boxer lo voy a tener que costura Se me va a romper de la forma en que te me pegas Un aguial como tu, no he visto Me deja para play, me deja como pisco Le encanta el money, le encanta el pisto Pero quiere que la lleve pa' la disco acá Quiero sentir tu vagina, así que levanta esa pierna Mientras toda la flota está quemando hierba Eras mi amigo y por un pulito me tiraste a esa izquierda Pa' los que me critican, entonces que coman mierda Es que tu tienes a nalga que parece un tambor Quiero mordértelo como ensalada de mango Te vi en traje de baño en la playa de Sambo Te puse y te suba por comer mucho pango Quiero sentirte otra vez, pa' la Dar la vuelta como un reloj Tienes tu marido, lo sé Pero así es mucho mejor Porque al ser humano, por naturaleza le gusta lo prohibido Lo que más me encanta de ti, escucharte en la cama haciendo esos gemidos Quiero sentir tu vagina, así que levanta esa pierna Mientras toda la flota está quemando hierba Mientras toda la flota está quemando hierba Mientras toda la flota está quemando hierba Quiero comer mucho pango, con esa nalga levantas un camión Le dices quitate a Nicki Minaj He hecho muchos cats en el barrio Y pum pum grande como el tuyo no hay Voy a hacer un video como Word de Rihanna La diferencia que lo haremos en mi cama Hace rato que te ando Muchas ganas que eres buena en la cama Tienes fama Quiero sentir tu vagina, así que levanta esa pierna Quiero sentir tu vagina, así que levanta esa pierna Mientras toda la flota está quemando hierba M specialty Yo Fusion, big of to know Lele Cruz angel legacy, máximo respeto waż Yo New Army Nicru Dj Boate PNOS Community Crew 10 fin, que de científico loco Yo 10 brisados for loco, screw en la casa Shesh, que satánico Dice 10 rompelo, yo feo por hacerme mucho pan El mismo Gagoman, estamos locos aquí Estamos, estamos, estamos locos aquí El mismo Gagoman, yo El Gagoman, es Gagoman El patrón del que tosió Que nos estados fuimos hasta Marte Hasta miércoles, hasta el área 51 Los extraterrestres El patrón se tuvo por comer mucho pan